1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, la misma, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La misma. 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. La misma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3, 4. Bien.